Portugal y Cristiano Ronaldo clasifican a la Eurocopa Portugal ha dejado prácticamente sellado su pase a la Eurocopa de 2024 tras imponerse a Eslovaquia, segunda del grupo, por 3 a 2 Los capitaneados por Skriniar estuvieron inoperantes la mayor parte del primer tiempo De esta forma, los eslovacos se ponen a tan solo un punto de clasificarse Cristiano Ronaldo por partida doble y Gonzalo Ramos fueron los goleadores de Portugal mientras que Janko y Lobotka con un golazo hicieron soñar por momentos a los eslovacos CR7 marcó un doblete particular, ya que anotó su séptimo gol en 6 partidos en la fase de clasificación Con el triunfo, los luchitanos marchan con paso perfecto al sumar 7 triunfos en 7 partidos disputados y ya piensan en largar su racha contra Alemania Iñaki Williams se derrite ante Raúl Jiménez Uno de los hombres más peligrosos de la selección de Ghana es Iñaki Williams el delantero de 29 años de Athletic de Bilbao quien se dice emocionado por enfrentar este sábado a México El hispanoganés habló sobre el poderío ofensivo que ve en la selección mexicana con Santiago Jiménez y Raúl Jiménez Los Jiménez son muy peligrosos En este caso, Raúl que lo conozco, lo he visto mucho en Premier League un delantero total, uno de los mejores delanteros de la premia tiene muchísimas cosas que le puede aportar a México declaró Iñaki Habrá nuevos deportes en los Juegos Olímpicos de 2028 El Comité Olímpico Internacional validará la próxima semana la inclusión en el programa de los Juegos de Los Ángeles 2028 de los cinco deportes propuestos por el comité organizador los cuales son softball, cricket, lacrosse, fútbol bandera y squash después de que la ejecutiva del organismo diera el visto bueno a la iniciativa anunció este viernes el presidente Thomas Bach De los otros tres deportes pendientes de una decisión para 2028 la halterofilia, el pentatlón moderno y el boxeo se incluirá a los dos primeros y se seguirá estudiando el caso del tercero Eva Espejo se va de Monterrey Las rayadas del Monterrey anunciaron esta mañana que su directora técnica, Eva Espejo no será más parte del club al terminar el Apertura 2023 Con un comunicado oficial las rayadas de Monterrey informaron que Eva Espejo tomó la decisión de terminar su etapa como directora técnica de las regias al finalizar el actual torneo Luego de dos años en el club la directora decide ponerle fin a su paso por el Monterrey y en esa estancia se convirtió en el Apertura 2021 en la primera directora técnica campeona en la liga BBV AMX Femenina Por su parte, el club del norte asegura que el compromiso que tienen con sus aficionados y aficionadas está siempre presente y en poco tiempo se anunciará quien pueda sufrir a Eva Espejo La pelea ante Desiree y Katy continúa La recta final de este torneo Apertura 2023 tendrá un duelo especial con Katy Martínez y Desiree Monsiváis peleando por terminar el certamen como la máxima goleadora histórica de la liga MX Femenina Katy Killer superó la marca de 126 goles con un doblete ante FC Juárez en la jornada 13 de la Apertura 2023 Sin embargo, esa misma fecha Desiree Monsiváis apareció con un hat-trick en la goleada de 6-0 de Pumas Sannecaxa para recuperar el puesto de máxima goleadora cerrando la cifra en 129 goles Lo visto en la jornada 13 fue solo un adelanto del duelo que las dos goleadoras tendrán en la recta final del certamen por lo que repasamos los duelos y posibilidades de liguilla que tienen América y Pumas en este Apertura 2023 Partidos que terminarán por definir a la goleadora histórica de la liga MX Femenina Les habló su amigo Javier Carrera y espero hayan disfrutado del video Para más información suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales como Somos la Reta Recuerden que juntos somos la Reta Adiós